Hola que tal, soy Jacobo J con un nuevo gameplay de Modern Combat 4 Bueno en esta ocasión vamos a jugar unas partidas de Capturando la Bandera en Días de Perros Hace un rato estuve jugando con los de la comunidad y me quedé con las ganas de jugar más Así que en lo que empieza la partida que ya es muy pronto vamos a mandar los saludos que me dejaron en el video anterior Bueno el primer saludo es para Edwin Ruiz El siguiente es para Juan C. Díaz También un saludo para Android Games TICG Otro buen saludo para Sam Crow Z Y bueno un saludo también para los que están conectados Que aquí está Hero Gazpacho Hero Gap 84 El buen Manuel Santiago El buen Boris Luis Rápido Luis y Memolín Así que espero que nos vaya bien en esta partida Y espero que no nos de lag también Que es probable que si nos de También ya se unió a Zahel Así que que bueno No veo a nadie Y uy Uy que lagazo ahí Pero el buen Memo iba atrás de mi Así que pudo matarlo Vamos a ver si podemos ayudar al equipo con el poco lag que tengo No, 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 no Uy ahí apenas Chin Ahí hay Gap y me acaba de matar Y ya van por nuestra bandera Vemos que se fue por abajo Así que Ok Ya soltaron nuestra bandera Y ya la recuperaron Que bien Y ya hicimos el primer punto Ahí va Ahí va Santiago Y oh, oh, oh Me trabo, me trabo, me trabo, me trabo No me dejan mover No me dejan mover Y me mataron ahí con la escopeta También ya se unió Fury Y con un poco de lag Ahí pude matar aunque sea uno Pero bueno Vamos ganando Eso es bueno Y ya vimos que Manuel Santiago se fue por acá abajo Y uy, uy, uy Ya vimos que Hay alguien en nuestro spawn Bien Ahí el memo Memo acaba de matarlo Y uy Vamos bien, vamos bien Vamos a cubrir al compañero Y bueno Él no se llevó la bandera Pero yo sí lo voy a hacer Así que Uy, ahí hay un enemigo Vamos a ver Si podemos alcanzarlo Ok Uy, qué buen Qué buen cuchillazo Ahí de Manuel Santiago Hay que apresurarnos Para ver si podemos Hacer algo más Y ya lanzaron avión de reconocimiento Así que hay que apurarnos Porque ya saben que tengo la bandera Y ya me están disparando Y no Me mataron Entre todos Y ahorita que podemos Vamos a modificar rápido Los controles Porque estoy apretando mucho El botón de retroceso El botón de retroceso Ok Ya vimos que había un enemigo Pero ya se encargaron de Uy, 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 uy Qué masacre hicimos ahí En un pequeño cachito Pero Hay que regresarnos Porque si no Nuestra bandera Se la van a llevar Uy, se salvo de ese cuchillo Casi le daba Pero vamos a alcanzarlo Y bueno Los detuvimos Y al parecer Vamos a hacer Otro punto Y chin Nos mataron A distancia Y vamos a ver Si podemos Llegar por Al lado Para hacer Unas cuantas bajas Ah, rayos Uy, me salvaron ahí Y ya vemos Que el enemigo Se vino por aquí Y nos mató No estamos haciendo No estamos haciendo mucho Pero Vamos a intentar No perjudicar Mucho al equipo Uy, 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 uy Bien Aquí ayudando al equipo Como podamos No Chin Ahí nos acaba De matar un enemigo Y hay que estar pendientes En el spawn Uy, ahí apenas Lo pudimos matar Uy, uy, uy Uy Que bien ahí De gazpacho Y ya estamos En desventaja Ya que tiene Reconocimiento aéreo No vamos a dejar Que se lleven La bandera Y me mataron Ahí entre todos Los que iban ahí Pero bueno Al menos Mi equipo También tiene Su bandera Así que Hay que intentar Este Recuperarla Uy, que bien Y hay un poquito De lag Pero bueno Vemos que El enemigo Está por aquí Atrás Ok Pero ya se viene También por enfrente Uy, que bien Uy, que bien Que bien Vamos a ver Si podemos darle Con unos cuchillos Desde aquí Si Y dimos a uno A dos Tal vez fue bugueado Ahí Ahí, bien Y ya tenemos Su bandera Uy, que bien Pude incluso Sacar ataque aéreo Pero ya tiene Nuestra bandera Ya la recuperamos Así que Hay que avanzar rápido Para hacer el punto Vamos Tres a uno Así que Uy, uy Que bien Que buen cuchillazo Desde lejos Muy buena Ahí de Manuel Santiago Aquí ayudando El compañero Por atrás Y vamos A avanzar rápido Vamos a ver Si podemos Si, Naive Se me olvidó Recargar Así que Me mataron Fácilmente Y vamos A ver Si Podemos Hacer más No vamos Tan mal Uy, uy Casi Casi Me matan Uy, no Ahí Manuel Santiago Me mató Ya era cuestión De unas cuantas balas Para que me matara Y bueno Ya se va a acabar La partida Y vamos Y vamos a ganarla Uy, que bien Uy, que bien Uy, que bien Y bueno Y bueno Ganamos la partida Bastante bien Aquí dejo rápidamente Las estadísticas Y bueno El Memolink Se llevó La partida Fue quien más Hizo bajas Y vamos Y vamos a jugar otra Ya saben Que siempre Son dos partidas Igual Ya saben Que todas Las partidas Las publico En la página Del clan Así que Si no están En la página Las voy a dejar Aquí en la descripción Para que Así las puedan ver Y a darle Yo creo que Capturando La bandera Es uno de los Mejores modos Para jugar En equipo Uy, ahí apenas Pude matar A Memolink Pero Me mataron Por despida ¿Quién fue? Luis Muy buena Así que Ahí pude hacer Unas cuantas bajas Y Ching Memolink Me mató Ahí Respawneó Atrás de mí Así que Aprovecho Y ya vemos Que Que están Por abajo Y por arriba Que bien Que bien Uy Uy Que buena Ahí de Memolink Casi lo mataba Y Uy Un poco De Dag Ok Bien Ya tenemos La bandera Hay que escoltar Y Vamos a capturarla Ok Ya la capturó Ahí un X-Men Y Chin 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 Bien Bien Ahí ya Se hizo Una Unas buenas Bajas Uy Se me acabaron Las balas De nuevo Y Esta partida Se está poniendo Un poco Más reñida Y Hay que apoyar Al equipo Lo más que podamos Y Uy Uy Ahí me alcanzaron A matar Pero al menos Hice una baja Fue Me molé Y Vamos a ver Si Podemos Seguir Uy Casi Casi Me matan Casi Me matan Chin Si Me mató Que bien Ahí de Manuel Santiago Y Nos están Masacrando Y Van por Nuestra Bandera Donde Donde Estas Donde Estas Uy Que bien Vámonos Todos Por Aquí Uy Uy Ahí Hay En La Parte De Arriba Lo Vemos Y Bueno Era Memolín Uy Que buena Ahí Es Unas Cuantas Bajas Y Chin Memolín Por La Espada Se Vengo Pero Les digo Esta Partida Se Pone Bastante Buena Usualmente Este Tipo De Partidas Cuando Hay Jugadores Más o Menos Del Mismo Nivel Se Ponen Bastante Buenas Así Que Por Eso Me Gusta Jugarlas Ok Uy 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 Spada Ok Y Memolín Tiene Nuestra Bandera Y Ahí Boris Nos Alcanzó A Matar Y Rápido Hay Que Conseguir Nuestra Bandera Porque Si No Van Hacer El Punto Y Nos Van Empatar Así Que Nos Tenemos Que Apurar Uy Y Ya Hicieron El Punto Y Uy Lach 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 Que Lagazo Me Dio Ahí Sigue Todavía Un Poco Lach Nos Nos Vemos Voy A Entrar Y Al menos Los Distraje Un Poco Pero Ahorita Ya No Nos Estamos Dejando Salir De Su Spawn Sin Embargo Ya Me Di Cuenta Que Uno Estaba Por Acá Atrás Ahí Apenas Pudimos Matar Y Chin Manuel Santiago Otra Vez Hizo De Las Suyas Ahí Vamos Bastante Bien Vamos Empate Y Veamos Tienen Cuatro Minutos Y No Todos Están Ahí No Nos Dejan Hacer Nada Ok Ok Ahí Aunque Hice Algunas Asistencias Así Que Vamos A Cambiar Un Poco Con Sidenciador A ver Si Nos Va Un Poco Mejor Y Chin Ahí Nos Llegaron Por Espalda Quien Fue Manuel Santiago De Nuevo Y Bueno Ahorita Ya Se Estaba Emparejando Un Poco Más La Cosa Uy Que Buen Cuchillazo Ahí Sin Embargo Me Volvieron A Matar El Buen Estui Y Veamos Si Podemos Llegar Por Acá Si Casi Casi Me Libraba De Estar Ahí Casi Salía Vivo De Ahí Pero Si me alcanzaron a matar Vamos bastante bien Y uy que bien ahí de Memolink Ah no fue Mesías Creí que había sido Memolink O si, si fue, no fue Y Manuel Santiago Ya nos están acorregando Aquí en el spawn Y al parecer Un cuchillo bugueado Porque yo no he lanzado Cuchillos, así que Vamos a ir por su bandera Al fin que ahorita están ocupados en nuestro spawn Y vamos a ver si podemos Uy, uy, uy Uy que bien Me vengué de ahí De Manuel Santiago Y aquí Va alguien Era Quien era Estoy creo Y vamos a hacer El siguiente punto Y otra vez Tengo un lag Oh que lagazos Que lagazos No nos van a dejar salir Del spawn Así que vamos a intentar Hacer esto Y ching, ahí llegó Llegó Manuel Santiago Todavía tenía un poco de oportunidades Y tiene nuestra bandera Así que vamos a intentar Recuperarla Pero Ahí estoy Y nos alcanzó a matar Y aseguramos la bandera Así que Posiblemente ganemos Y Y si, si vamos a ganar Vamos a ganar Lo más probable Ya no les queda tiempo Para hacer absolutamente nada Y aunque ahorita Ya se derroben Ya no van a poder Hacer mucho Y ganamos la partida Así que Con esto vamos a finalizar El gameplay de hoy Ya saben que Si les gustan mis videos Dejen like, compartan Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!